Adorar ante tu presencia con mis manos levantadas a ti buen Señor Adorar es mi fortaleza en un acto de fe y caridad esperando desde lo más alto desde la custodia brillar Adorar ante tu presencia con mis manos levantadas a ti buen Señor Adorar es mi fortaleza en un acto de fe y caridad esperando desde lo más alto desde la custodia brillar Pedazo de pan digno de adoración poderosa es tu presencia en este lugar pedazo de pan tu altísimo Hijo Nero lleno de sabiduría que toda rodilla se doble y se postre y mantengo presencia divina en este lugar santo, 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 santo santo, santo, santo esperando esperando desde lo más alto desde la custodia brillar pedazo de pan pedazo de pan digno de adoración poderosa es tu presencia en este lugar pedazo de adoración pedazo de adoración pedazo de pan magnísimo Hijo Nero y supremo lleno de sabiduría que toda rodilla se doble y se postre y mantengo presencia divina en este lugar entre docs y afortuna venezolano santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo, santo santo, 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 santo Esperando desde lo más alto Santo, déjame la custodia brillar.